B B que bonito te ves con tus zapatos se me parece, se ve como gracioso No, párate ya, párate ya cool Música Se me han metidas las muchacha que quieren hacer vlogs diarios 毎ía Grabar editar grabar editar Vamos a probar una semana y esta semana va a ser un reto porque Porque todo lo que se grabe lo vas a editar tu Ok ¿Dios?